muy buenas a todos estamos en minecraft 1.15.2 vamos a ver un mod bastante interesante que añade estructuras y demás que ya hay una ahí vamos a investigar la hora vamos para allá y deciros antes de empezar eso que estamos todas las tardes y todas las noches en tweets haciendo directitos por si os queréis pasar a saludar o lo que sea vale ya por aquí fuera ya mola es que la estructura está todo guapa la casa mola vale hay hierro hay oro mola uno de estos bien carbón un horno de estos como se llama alto hornos eso no hay una abeja por aquí vale esto es para las profesiones de los bichos así que de los bichos de los aldeanos ya me entendéis vale no es cuantas armaduras no está nada mal aquí no hay nada aquí nada 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 pero esto te lo puedes llevar aunque están un poco machacados en comparación al de abajo fortuna 2 bueno nada mal no ni para protección vale aquí no hay nada oye pues está bastante web está bastante chulo vamos a echar un vistazo a ver si encontramos más si me deja salir vale está bastante alrededor no hay nada no no por si había más hierro o algo así en ello por si acaso y hoy el por la tarde en twist tendremos pixelmon y por la noche yo no sé qué voy a hacer con final fantasy la verdad tengo que buscarle un hueco para para darle al final fantasy 7 veremos no estoy seguro tiene esto una bandera de un cubo the fuck vale como sumo yo aquí vamos por las ahí hay otra bandera no escaleras aquí copón y esto una hoguerita esta hoguerra no se puede apagar yo pensaba que sí bueno la puede romper también el creativo se rompió vale por aquí por la cosa no tiene nada no tiene un barril ah bueno un diamante a ver no es la octava maravilla pero mejor eso que nada vale pues voy a investigar a ver si veo más estructuras o si no salen las mismas pues para ver que tienen dentro vale hasta ahora vale es que esta es igual que la de antes no si de hecho es igual supongo que cambiará el cofre digo yo coño ah esto es que se ha generado mal simplemente yo digo que es esto vale en este barril ah en el otro no había nada aquí tampoco mal vamos ah cositas distintas si eficiencia 2 un breaking 2 oye está bastante bueno que recordemos que es gratis así que nada mal una pena por ahora solo he visto esto a ver si hay suerte y me sale alguna nueva no mira no sé ni siquiera si haré un corte ah es que me ha salido justo al lado vale por ahora veo que casas de estas salen vale eso está claro coño esta tiene que todo pano channeling eficiencia un montón de hierro tal y esto de aquí abajo como siempre nada no bueno como siempre joder como las dos casas que mueves no vale pues voy a investigar a ver oh esta es diferente esta casa es distinta a ver que hay alguien molaría que las casas hubiera gente hostia oye está muy guapa no si encuentro si encuentras una de estas es para quedarte son barriles todo esto pero para decorar smoker esto se ha generado muah crema crema bueno algo de carbón oye está guapa esta a ver tiene tres pisos vale armadura camas esto como siempre unas librerías que eso siempre mola otro horno este es mejor tío esta casa es mejor que la otra el desvane chun 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 calla aquí bueno bueno a ver no es una maravilla pero me gusta porque es nueva y con eso yo ya soy feliz vale voy a investigar un poquito más a ver la hostia hace mil años que no estoy yo en un bioma de estos nevados pero hace la leche de tiempo esto es vale hay que decir que me da la impresión de que solo salen estructuras en planes en el resto de idiomas parece un poco ososo o parece que no sale mucho coño un poblado de estos nevados que como digo yo en estos biomas no estoy nunca vale entonces me emociona que chulas las casas tío molan mil las casas están todas guapas no se muy bien como funciona esto pero ahí va perdón 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 da igual pero la cuestión es que funciona por algún motivo a lo mejor por la luz no lo se que bonitas son los poblados tío es que nunca estoy en biomas nevados en ninguna serie es acojonante con lo que mola bueno es que sigo investigando yo que se bueno al menos no es planes yo que se es que hasta ahora ha salido todo en planes bueno no es planes habrá que celebrarlo aquí nunca hay nada la otra casa mola muchísimo más pero parece que es más rara sale menos loyalty respiration ok al menos veo que sale también en otras cosas que no sea planes algo es algo vale porque joder se han quedado a gusto sale muy poquita la estructura eso sí que a ver que también el rollo de que salgan poquitas esto es un barco de maíz también tiene un toque porque así no rompes mucho lo que es maíz pero aún así para enseñarlo al menos es complicado vale otra casa de estas que por cierto no lo he dicho pero tienen como un pequeño puerto que creo que no lo han enseñado a ver coño esta está guapa esta está bastante guapa esa espada yo que sé no salen muchas más estructuras como digo llevo ya un buen rato y no sale mucho más a ver está curioso lo de las casas mola mira no no esto es lo de los y ya ya me había hecho ilusión una nueva no salen muchas estructuras por lo tanto no rompen mucho lo que es maica pero así salen demasiado pocas o al menos o al mejor lo que sale no es muy variado igual el problema es más ese el edificio ese derruido solo me he encontrado al principio ese y casas de este tipo me he encontrado dos y ya y esto que es esto es un poblado pero en este bioma la verdad es que poblados en diferentes biomas he visto muy pocos de este tampoco había visto pero este es más feo el de la nieve mola más entonces eso no está mal si queréis un mod que añade poquitas cosas que no rompa mucho lo que es la experiencia de Minecraft pues está guay joder este bioma que raro es pero a mi me habría gustado o más variedad o que salgan más sobre todo si es más variedad y salen más o mejor la verdad pero bueno unas mini casas y unas ruinas oye no está mal pero bueno este es el mod es un mod curiosete sin más no es una maravilla simplemente curiosete pero bueno recordaros eso que estoy en Twitch por si queréis pasaros esto ha sido todo y hasta ahora chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog poderme ya aún no me cachis gracias gracias gracias